No, eso es estrictamente personal. Bueno, ahora nos concentramos, nos concentramos, vamos hacia el claro, nos concentramos en el claro. Tratemos de conectarnos, nos conectamos, nos conectamos y esperamos la señal. Esperamos la señal. Esperamos la señal. ¡Qué señal de mierda que hay en este departamento, carajo! Yo quiero pedir algo, he pedido ya, una pizza, una calabriza grande, ¿te parece? ¿Con faina? ¿Alguno quiere faina? ¿Qué conté? ¿Te parece que estuviesen en el limbo, viejo? ¡Eh! ¡Ay! ¡Tengo señal, tengo señal!